Yo no enfocaba ningún futuro con la música, ni de fama, ni de gloria, ni económica. Solamente vivía mi mundo en ese entonces, que era eso. Estar en mi medio ambiente, expresar mis sentimientos, como te dije, cantando, haciendo canciones. Lo que me impresionaba, lo que me gustaba, lo que me enamoraba, mis afectos ya fueran amistosos para un amigo. El costumbrismo, la narrativa, hechos callejeros, como te digo, tenía la influencia de los edad, de los rasodos antiguos, de la edad media. A mí me seduce Escalona es la inmensa capacidad para crear frases literarias sin tener el conocimiento literario para eso. Eso sale de dónde, tiene que salir del alma, porque no fue bachiller, no fue un tipo que leyera los clásicos del siglo de oro, los habrá venido a leer ahora, no fue un tipo que conociera los clásicos franceses, no tenía ninguna influencia literaria, poética, novelística, ensayística, filosófica de ninguna clase. A mí me importa más la formación intrínseca de la canción que la parte externa. Yo sé muy bien, pues, las consonancias y cómo debo de hacer uso de la gramática. Y tenía que salir cajón con corazón, eso no me importa a mí. Era una cosa que venía de dónde, de arriba del don que él tenía, de la sangre, de la médula, de la vida de él. Entonces, cuando él dice, solamente me queda el recuerdo de tu voz. Como el ave que canta en la selva y no se ve. Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré. La importancia de Escalona es que no se le puede ubicar en un lugar, momento, circunstancia. Si alguien encuentra filosofía en Escalona, la encuentra. Quise hacer un bien, pero me fue muy mal. Quise hacer un mal, pero me fue peor. Ahora no hago bien y mal, a ver si me va mejor. Si tengo algo de pueta, pues, esa es la propiedad del pueta, ¿no? Es innato, uno tiene que, también que pechichar la imaginación y hacer uso de los recursos que uno tiene para poner al servicio de la inteligencia, la imaginación, los conocimientos. Hoy, hoy un tipo hace un verso mal hecho y vulgar, nos toca y gusta. La época que estábamos viviendo, hay muchos que meten su, su, sin barbuentura, se le puede llamar. Pero entre la, el legítimo vallenato, el legítimo vallenato, poco mete el guayo, como dice. Hoy la cosa entre más mala, entre más vulgaridad dice, le gusta más a la gente. Rafael es uno de los personajes serios, muy culto, muy, muy amigo. Y además, creo que quizá no tengo, quizá, tal vez no me equivoque, es uno de los mejores compositores de Colombia dentro de la música vallenata. O sea, mientras más componía y mientras más le gustaba hacer la música vallenata, más penetraba él a la gente de abajo. Rafael ha sido muy amigo de la gente del pueblo, mucho, pero mucho, no de la sociedad solamente. Y las ha distinguido, les ha servido, los ha querido. Rafael no se embaneció absolutamente con nada a través de lo que él se ha dado cuenta que vale. Yo con recursos, no, digamos, que están en la gramática, sino que se le vienen a uno por intuición, porque uno es avispado, como se dice. Y se pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre, soy una mujer bonita. Si le hago una canción a ella, se vuelve loca. Y entonces yo no quiero que se me vuelva loca. Yo la quiero que siga como es, ¿no? Que cante lo que hacemos otros, que cante lo de otras personas. Oíste, porque ese es un caso especial a la comadre Celito. Es todo un cielo de ternura, cielo de bondad, un cielo de cariño. Es una mujer vuelta a un cielo. Yo recuerdo que yo vi hacer a Rafael Escalona, por ejemplo, le vi hacer las letras del testamento en un cuaderno de uno de mis hermanos. Eso lo relato en el libro Escalona, el hombre y el mito. Y yo lo hice en ese momento, yo estaba muy niña, pues tendría ocho, nueve años en ese entonces. Y guardé el cuaderno porque me gustó el verso. Entonces a todos los amigos no se les puede hacer una canción, ¿no? Porque primero no es un semillero. Y además, como dice un canto vayanato, yo para hacer mis canciones no necesito que me paguen, pero sí llenarme de requisitos. ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos? Detalles, cosas que... cosas agradables. Me parece que yo a todo el mundo no le puedo regalar un reloj para tenerlo contento. Pero las cosas que yo hago, que no me cuestan nada y que son mis sentimientos, hechos palabras y música, es un regalo que le hago a todo el mundo y que le gusta más que un reloj. Rafael fue, por ejemplo, una vez fue detenido aquí porque le compuso a un señor que tenía una figura parecida al armadillo, ¿no? Se llamaba Zabas Torre y entonces le compuso a Zabas Torre una composición diciendo que él se parecía a un armadillo. El tipo lo demandó y lo recibieron a Escalón. La casa en el aire mía es el castillo en el aire. La canción de cuna que la humanidad ha inventado a través de todos los siglos. El primer arrullo que se le hace, ¿no? Al hijo. Sobre todo al primer hijo. Si Edo Rafael Escalona, el mejor compositor de música vallanata, le haya entregado a Ayudupar el mundo entero a través de su música. Ayudupar es la vieja provincia de, no solamente de Ayudupar, sino el Cesar, la Guaida, la vieja provincia de Ayudupar y la vieja provincia de Padilla, como era, le deben todo lo que ellos bailan hoy en materia folclórica a los cantos de Escalón. Claro que un poco viejo me voy poniendo, será por los años que van pasando, como le dije a la vieja Sara, pero la quiero y la estimo porque siempre soy el mismo. No, eso no, pues yo recibo eso. Si fuera médico, pues un médico famoso, pues si él sabe que, si él no puede evitar que la gente diga que opera bien, que receta bien, un abogado famoso, como evitar que el público diga que es un gran jurado, un piloto también, cada cual en lo suyo, y si mis canciones se han regalado tanto, sin cantar yo, sin tener orquesta, sin estar grabando discos, por algo será. Entonces no hay que ser tan humilde para agacharme y decir, no, pues si lo merezco, pues la fama no me la regalaron, la fama me la gané. Yo tengo 28 hijos, y eso es normal, y es normal en mi tierra porque eso no lo inventé yo, eso lo inventó mi bisabuelo, y el bisabuelo Castro, y el Villazón, y el Molina, y el Martínez, y toda la gente, y aquí también. Lo que pasa es que en algunas partes se hacen las cosas a lo humano y en otras se hacen a lo divino. Entonces, lógicamente yo vivía con todos, porque si no en la misma casa, pues si en la casa de ellos o de su mamá, y tenía el calor mío mientras fuera un niño, pero las actividades de uno, las mías también tuve que ausentarme, y ellos son hombres, y son mujeres, y tienen su profesión, y tienen sus hijos. Pero en situé mi hogar, o mis hogares, porque hogar no se puede decir solamente el hogar del matrimonio, sino donde uno convive decentemente con una mujer honrada, respetada, y le nacen hijos también, que respetan la sociedad y las amistades de uno, pues ese es un hogar. Yo creo mucho en la fuerza, en los recursos, y en el prodigio del amor. Yo creo que el amor es una cosa que no basta sentirla, sino que hay que comunicarla. Y si amamos a Rafael, si nos sentimos orgullosos de él, si con todos sus defectos, y sus vicios, y sus cosas malas, creemos y sentimos que él nos ha dado tanto, tanto orgullo, tanto sentido de pertenencia, tanta alegría, tanta afirmación en el mundo, y tanto honor, yo creo que hay que decírselo ahora, y decirle que le digan 40.000 gargantas ahí, que te queremos, Rafa, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que nos has dado, gracias por haber nacido, gracias por haber sido, por ser, por estar ahí, por todo lo que eres, gracias a Dios porque te dio. Hasta ahora lo veo con su lucidez, su misma lucidez, de siempre, pidiéndole a Dios que nos los deje por largos, rato. El vallenato, en sí hay que agradecerle a Escarona, que fue quien hizo, que engrandeció el vallenato. Imagínate, que yo le tengo acá en el, acá del lado izquierdo, un apartamentico, mi corazón. Tiene falta, no me harías ni ese señor. Yo pienso que a la vuelta de unos, de dos siglos, un siglo, Nueva York, será un punto de referencia como una urbe, pero no va a ser recordada más que Grecia por Homero. Y Escalona es el Homero que Dios nos puso a nosotros.